Hola, ¿qué tal amigos del canal del fútbol? Me encuentro en un lugar súper central, donde todo el mundo puede encontrar y disfrutar del partido, pero antes de eso, Genarito, hágame un paneo, vea, eh. Ahí, eso, ahí nomás, ahí nomás. Porque aquí se va a jugar un partido increíble, muy importantísimo. El clásico del astillero tuvieron que aplazarlo en la fecha 11 de Liga Pro. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que hacer un partido muy importante, que es el partido internacional. Pero ahora vamos a ver qué se define, si gana Barcelona o Emelette. Pero antes de eso, voy a hacerle esos retos que nos pueden faltar del canal del fútbol para ver si se ganan esos premios. ¿Quieres saberlo? Pues venga, acompáñame. Y nos encontramos con el administrador de la casa, mi querido amigo. ¿Cómo se llama, mi querido amigo? Queremos saber muchas cosas aquí de este hermoso local. ¿Cómo están? Hola, mucho gusto. Bienvenido. Esta es su casa. Mi nombre es Víctor Arzúbe. Y pues bueno, espero que tenerlos acá más tiempo, más veces. No sé, las veces que se pueda. Serísimo, mi querido amigo Víctor. Queremos saber cuáles son las especialidades de la gastronomía. ¿Qué es lo que nomás se vende en este lugar? Veo que también le ponen mucha concentración en el área de las carnes. Bueno, mira, nosotros acá le estamos poniendo un toque a Argentino. Por una experiencia de vida, por decirlo así. Yo viví en Argentina algún tiempito, entonces estamos trayendo ciertas costumbres o ciertas trayectorias y mezclándolo con la cultura ecuatoriana. Por ejemplo, en Argentina se comen casi arroz. Peor moro. Dices moro y no saben qué es lo que es. Imagínate ponerle un corte, un bife de chorizo o un matambre acompañado con un moro meloso que es la especialidad de la casa acá. Es una fusión increíble. Entonces tratamos de mezclar comida ecuatoriana con comida argentina. Yo reto a las chicas, a los chicos que quieran venir a nuestro restaurante. Ustedes saben que todo corte, todo buen corte de carne va acompañado con un buen vino. En este caso nosotros tenemos una receta increíble de sangría. Más adelante te lo voy a hacer probar. Si no te gusta, créeme que borramos esto y no hacemos como que si nada haya pasado. Pero créeme que te va a encantar. Es más, reto al, como les mencioné, el reto a las personas, a las chicas que quieran venir, a los chicos que también quieran probar la sangría. Porque la sangría no es un trago caracteriza ni femenino ni masculino. Es una delicia al paladar. Venga, los retos a que lo presten. Si no les gusta, no me pagan absolutamente nada. Uy, mira, no le pagan absolutamente nada. Ya está. Yo también estoy presente para traer a mi gajo de amistad. Los invito. Están cordialmente invitados a cada uno de ustedes a probar nuestros deliciosos cortes. Tenemos precios homódicos. A veces la gente medio se asusta porque ve acá, pero créame que vale la pena. Hay una gran diferencia entre caro y costoso. Acá, créeme que no es caro. Y siempre tenemos todos los días promociones diferentes. Coménteme, ¿de qué día, qué día se encuentra abierto en este local? Porque la gente quiere saber. ¿Y cuáles son las redes sociales? Porque la gente también quiere seguirnos. Sí, mira, estamos ahora abriendo, ya que todos los negocios y la actividad está volviendo la normalidad, de lunes a domingo. Desde desayuno, almuerzos ejecutivos, plato fuerte y la especialidad de la casa, que son las parrillas. Promociones tenemos de lunas a viernes. Todas las personas que ven y mencionen este programa, les voy a dar dos por uno en Michelá y Sangría. ¡Ah, buenísimo! Además, se encuentra ubicado súper central. Yo lo veo aquí en la esquina, súper sencillo de llegar, ¿no? La esquina es la pareja. Ya cuando casi te retiras de toda la garzota, en toda la esquina, diagonal al antiguo cantonés, aquí estamos, en toda la esquina. Síganosnos, por favor, en nuestra red. Tenemos TikTok, Instagram, Facebook, en toda la cuadra Stickhouse. Así que ya saben, mis queridos amigos, para los que los están viendo aquí en este local, ustedes no se pueden perder porque es súper central acá en la garzota donde puedes disfrutar de los partidos. Así que, coméntenme, ¿ustedes es melecista o barcelonista? Estamos en un partido muy importante. Soy enfermo, melecista, sin embargo, aceptamos porque por aquí tengo algunos amigos que son barcelonistas y lo mejor del fútbol es compartir. Compartir entre personas que tienen diferentes gustos. Pero eso es lo lindo del fútbol, compartirlo. Aquí igual hay que ser parciales, ¿no? Pero, de todas maneras, muchas gracias por dándonos la atención, mi querido Víctor. Vamos a probar esta delicia para chuparse los dedos aquí en el house stick. En la cuadra está el house stick. Stickhouse. Todos son bienvenidos, por favor. Muy sencillo. Aunque yo me trabé, pero bueno, muy sencillo. Claro. Ok, mi querido Víctor, envío un saludito para el canal del fútbol por el programa ArrobaFútbol, que lo están viendo en estos momentos. Bueno, un saludo para todos, ya les dije, son más que bienvenidos. Un saludo para mi novia, dice que nunca la nombro, pero bueno, ahorita aprovecho la oportunidad. Ariana, Ariana, que está viniendo, está saliendo del trabajo. Oh, qué lindo. Pero una dedicatoria, pues, por lo menos. No, ya sabes. También a mi hijo, también le voy a pasar el link para que vea desde Bogotá. Muy bien, mi querido amigo, muchas gracias. No, por favor, bienvenido. Ok, nos vamos por esa delicia a probarlo, como nos dice nuestra querida Víctor. ¡No, no! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo se llama? vladimir garrido barcelonista o ml exista barcelonista apoyando ahí el clásico de la tierra claro que sí amigo usted está hecho para reto por supuesto mire yo le voy a ofrecer un reto pero pues si lo hace perfectamente usted se gana un premio del canal del fútbol que le parece ok está bien mire aquí yo tengo una canasta del canal del fútbol usted tiene aquí el baloncito cójalo nomás con toda la confianza vamos a necesitar a otro barcelonista si usted quiere un embelecista no hay problema de apoyo a un melecista cualquiera no hay problema usted es barcelonista barcelonista que no puede haber dos juntos no me parece si no se van a jalar de los pelos como se llama amigo gonzalo romero usted lo puede sostener desde esta parte de aquí no lo puede mover si el otro lanza el balón usted no se puede mover sino ya pierde ya con la cabeza con el hombro con la rodilla hasta con el pies pero menos con la mano le parece a la cuenta de 123 empezamos ahí va vamos otra oportunidad tenemos la tercera oportunidad así es así está bonito chévere el concurso aquí en apoyo a barcelona siempre de los chicos alguien que se identifique uno de los del equipo por supuesto el quinto 10 se lo merece amigo vamos a darle un premio acá tenemos un tomatodo para que se hidrate usted hace ejercicio a veces ok mira aquí tenemos el tomatodo del canal del fútbol que le ofrece usted para que la pueda disfrutar junto a su entrenamiento lo que tenga que hacer listo muchas gracias felicidades y me encuentro en la siguiente mesa aquí en este lugar hermoso pues aquí mi querido amigo disfrutando del partido verdad como se llama ronald morocho amiga ronald amigo ronald y usted viene solito con su pana su hermano no se llama su pana si le gustan las camas alvaro disfrutando si disfrutando del partido partidazo una locura si igual es bueno es bueno el resultado es bueno el resultado vamos a haber llevado el triunfo pero ya pues así es esto es fútbol a veces se pierde a veces se empata también ajá ok mi querido amigo oiga le voy a hacer una preguntita pues aquí el canal del fútbol le va a ofrecer un premio y usted quiere ganarse de una así ok perfecto como ustedes se lo ve que es bien futbolero coméntenme el equipo de barcelona con el equipo de melet en qué estadio está jugando en estos momentos en el penal mental o sea en el monumental cuando se en el campo la hicimos con toda dígame tres nombres de jugadores de melet yo roja sebastián rodríguez y ceballos muy bien oficialmente tiene su gorrita para que lo disfrute en estos climas medios raros pero aquí está pues para que usted pueda irse a jugar pelota porque usted juega pelota de una ok amigo muchas gracias gracias por el gran saludito ya sabe a quien quiere saludar ml campeón a la banda van de estofado mapacín de oeste usted igual a la banda un saludo un saludo para toda la banda ml aquí tenemos a una lamita que está uniformada aquí vemos como que más de melexistas verdad claro pues aquí es la casa del melexista aquí en la cuadra stick house mira tú ok amiga coménteme usted ve el canal del fútbol claro que sí quién no lo ve a ver dígale a todas las personas que nos están viendo tras las pantallas de qué forma usted se suscribió bueno yo me suscribí obviamente por la página que me recomendaste yo la vi en tu página de instagram y ahí seguí todos los pasos y ya estoy suscrita cómo se llama a mí ariana luz uriaga yo estoy que la entrevista y no sé cómo se llama a mi querida ariana oiga pues le comento usted sabe está hecha para red puede decirte que sí segura dependiendo el reto pero necesitamos un apoyo a quien usted invita para que lo apoye a ese señor que está ahí quien al administrador al administrador se eligió al duro a que venga que está la invita si ya lo invitó lo invitó pues lo invitó le invitó a que usted haga un reto que le parece a ver el reto es súper sencillo se llama enganchado si ustedes se desengancha ya perdieron el canal del fútbol le da tres oportunidades perfecto aquí está el balón del canal del fútbol es súper sencillo mire hago esto voy a hacer yo voy a ser de victoria va a ser del administrador ponemos aquí las dos frentes y bajamos suavemente ok y luego sube ok esto es hasta la mitad si usted llega profundamente ya no importa tiene buen físico vamos a ver cómo lo hace son tres veces ya a la cuenta de uno dos tres arranca vamos uno ya sube suavecito sube suavecito casi me dan un manotón a la cuenta de uno dos tres arranca suavecito ya ya suba uno ahí va uno ahí va uno vamos de nuevo sentadilla de nuevo dos suba suba muy bien concentración la tercera falta la última vamos despacio despacio vamos medio tomatodo dicen por acá por favor me ayudan con el tomatodo del canal del fútbol ok tenemos el tomatodo para que usted se hidrate oiga usted si hace ejercicio claro que sí se puede hidratar ya puedo llevarlo al gimnasio me hacía justo falta uno que pero oiga pero el amigo también le ayudó así que le damos le damos otro otro tomatodo genaro sí ahí está el canal del fútbol si te premia para que vean que nunca están con las manos vacías muy bien entonces ustedes felices de haber ganado muy contentos felices por este gran tomatodo voy a tener aquí el agua de la cuadra estejado así que ya pueden venir a consumir el agua de la cuadra esteja yo voy a poner aquí la sangría que es la mejor de la cuadra estejado que opina del partido del día de hoy tenía los nervios de punta pero bueno un empate y usted se hizo lo que se pudo así es así son los partidos y el fútbol y el fútbol muy bien mi querida amiga muchas gracias por haber participado un saludito que quiera enviar por el programa arroba fútbol por el canal del fútbol bueno un saludo a todos los que me conocen y quiero invitarlos a la cuadra steve house en los mejores cortes oiga como que esto es un aliado con el administrador más o menos cuénteme cuénteme chisme la novia la novia con razón tiene un admirador mire qué pasó usted no se pone celos no siempre y cuando venga a consumir y paga completo hemos concluido ya aquí en la cuadra steve house y la verdad fue una locura la gente de los hinchas de mlc y mis queridos amigos también de los barcelonistas que no se dejaron estuvieron una riña y ellos empataron pero bueno así se trata de eso se trata el fútbol el partido de vivir de muchas emociones y seguiremos visitando huecas y fanáticos en nuestra próxima edición y ya saben chicos no se olviden también de seguir arroba fútbol y también el canal del fútbol que nos da en este espacio maravilloso para poder disfrutarlo junto a este hermoso lugar además ya saben su servidora y cicleo surita